Yo solo quiero un ante auto Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh Despiré de ese humo amargo de barrio Desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa nela Un pueblo perla de tanta sangre y celerón de mi gente En la muerte se ubicaste cuando me amaste, centra de mi cielo Un minuto para que viva para darte, mi corazón te lo entera en el Y yo te voy a demostrar lo hace, es que comienza con el hogar Sé que tienes derecho a mucho más que el sexo, por eso te alquil Ya me vemos como te la vi Could you be loved, and be loved Yo quiero más que siempre, hoy te adoro más que nunca Hoy me iba a besar, en los pies a la casita, como me besas a mí Y yo te voy a respetar, no puedo más, de alguna cosa, a lo fuera de aquí No me voy a dejar mucho tiempo, que me voy a dejar un saldín Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Amajao, amajao, me está buscando, amajao, amajao No me voy a dejar que vengo, quiero hacértelo señalar el telco Si te voy a decir, va y Encaro, prohibido y y Doooo De que yo me implante, convocen con ese sorte Con esta idea, casa que me grundó La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, la sacudió. No te canse ahora, los ojos de la cabeza, mueve la cabeza sola. Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora, que te vuelve y te lo dirá. Una abusadora, ella con no sabe tener polis, si no quieres esperanza, te la adora. Una especialista.